Tengan todos muy buenos días, les habla Juan Fernando Peláez con una entrega más de su video Análisis Técnico Premercado para el día 10 de noviembre del año 2017. Esta es nuestra tabla de tendencias premercado y algunos niveles técnicos importantes, tanto soportes como resistencias para el día 10 de noviembre del año 2017. Comenzamos este recorrido técnico diario con el índice Colcap, soporte técnico ubicado en 1.400 puntos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica establecida en 1.440 puntos. Su siguiente zona técnica estaría ubicada en los 1.460. Mantiene un desplazamiento bajista el índice Colcap en este marco de tiempo. Continuamos con la acción de Bancolombia Ordinaria, que después de dos días en poder de la demanda, la oferta estaría tomando el control. Resistencia técnica ubicada en 29.000 pesos, esta congestión que vemos en esta zona y muy cerca a su promedio móvil de 200 días, y un soporte técnico demarcado en 28.000 pesos. Lo que era este nivel de resistencia le convertía en una zona de soporte técnico. Mantiene una tendencia bajista la acción de Bancolombia Ordinaria en este marco de tiempo. Por su parte, la acción del Banco de Bogotá, soporte técnico ubicado en 64.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona y muy cercano a su promedio móvil de 200 periodos, y una resistencia técnica ubicada en 68.000 pesos. Mantiene un desplazamiento bajista la acción del Banco de Bogotá en este marco de tiempo. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia, soporte técnico ubicado en 25 pesos, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 26 pesos con 40. Mantiene una estructura lateral la acción de la BBC en este marco de tiempo. La acción de Celsia, soporte técnico ubicado en 4.400 pesos, y una zona técnica de resistencia ubicada en 4.550. Esta congestión que vemos en este nivel y muy cerca a su promedio móvil de 200 días. Su siguiente nivel de resistencia estará ubicada en 4.600 pesos. Mantiene un desplazamiento bajista la acción de Celsia en este marco de tiempo. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que rompe los 10.800 como importante nivel de soporte. Su siguiente zona técnica estaría ubicada en los 10.500, esta congestión que vemos en este nivel, y una resistencia técnica ubicada en 10.800. Lo que era esta zona de soporte se le convertiría en un nivel de resistencia técnico. Continúa con su tendencia bajista la acción de Cementos Argos Ordinaria en este marco de tiempo. La acción de CLH, una resistencia técnica ubicada en 11.000 pesos. Su siguiente nivel técnico estaría ubicada en 11.200. Y un soporte técnico demarcado en 10.700. Su siguiente zona técnica estaría ubicada en 10.500. Conserva un desplazamiento lateral. La acción de CLH en este marco de tiempo. La acción de Canacol, que abandona su desplazamiento lateral en este periodo de tiempo. Soporte técnico estaría ubicado en 10.000 pesos. Lo que era este nivel de resistencia le convertiría en una zona de soporte técnico. Y una resistencia técnica ubicada en 10.500. Esta congestión que vemos en esta zona, su siguiente zona técnica estaría establecida en los 10.800. Comienza un desplazamiento alcista la acción de Canacol en este marco de tiempo. La acción de Conconcreto, soporte técnico cercano a los 950 pesos. Y un nivel de resistencia técnico ubicado en 1.030 pesos. Mantiene una tendencia bajista la acción de Conconcreto en este marco de tiempo. La acción de Corficolombiana Ordinaria, que muestra una resistencia técnica ubicada en 29.000 pesos. Establecida por su promedio móvil de 200 días. Y un soporte técnico homologado en 28.500. Conserva una estructura lateral. La acción de Corficolombiana Ordinaria en este marco de tiempo. La acción de Copetrol, que elabora una vela envolvente del día inmediatamente anterior, soporte técnico estaría ubicado en 1.750. Lo que era esta zona de resistencia le ha convertido en un nivel de soporte técnico. Su siguiente nivel estaría ubicado en 1.700 pesos. Y una resistencia técnica ubicada en 1.850. Continúa con su estructura alcista la acción de Copetrol en este marco de tiempo. La acción de Empresa Energía de Bogotá, soporte técnico ubicado en 2.020 pesos. Demarcado por su promedio móvil de 20 días. Y una resistencia técnica ubicada en 2.070 pesos. Mantiene una tendencia alcista la acción de Empresa Energía de Bogotá en este marco de tiempo. La acción de TV, soporte técnico cercano a los 480 pesos. Y un nivel de resistencia marcado en los 510 pesos. Continúa con su tendencia bajista la acción de TV en este marco de tiempo. La acción del Grupo Éxito, que mantiene su nivel de soporte ubicado en 16.200. Establecido por su línea de tendencia alcista. En caso de ruptura de 16.200, el siguiente nivel estaría ubicado en 16.000 pesos. Lo que era esta zona de resistencia, se le convertiría en un nivel de soporte técnico. Su primera resistencia en este marco de tiempo estaría ubicada en 16.500. Esta congestión que vemos en esta zona mantiene su tendencia alcista. La acción del Grupo Éxito en este periodo de tiempo. La acción del Grupo Argos Ordinaria, resistencia técnica ubicada en 20.500. Este nivel que tenemos en esta zona. Y un soporte técnico demarcado en 19.800. Mantiene una tendencia bajista la acción del Grupo Argos en este marco de tiempo. La acción del Grupo Sura Ordinaria, soporte técnico ubicado en 38.000 pesos. Su siguiente nivel de soporte estaría ubicado en 37.000 pesos. Y una resistencia técnica cercana a los 39.000 pesos. Continúa con su tendencia bajista la acción del Grupo Sura en este marco de tiempo. Por su parte, la acción de ISA, soporte técnico ubicado en 13.300. Su siguiente nivel de soporte estaría ubicado en 13.000 pesos. Y un nivel de resistencia homologado en 14.000 pesos. Continúa con su estructura lateral la acción de ISA en este marco de tiempo. La acción del Grupo Nutresa, soporte técnico ubicado en 26.800. Su siguiente zona técnica estaría ubicada en 26.500. Y una resistencia técnica cercana a los 27.500. Mantiene una estructura lateral. La acción del Grupo Nutresa en este marco de tiempo. La acción de Preferencial Aval, soporte técnico ubicado en 1.250. Y un nivel de resistencia técnico ubicado en 1.300 pesos. Mantiene una tendencia bajista la acción de Preferencial Aval en este marco de tiempo. La acción de Preferencial ABH, soporte técnico ubicado en 2.550. Este nivel que vemos en esta zona. Su siguiente nivel de soporte estaría ubicado en 2.500 pesos. Y una resistencia técnica ubicada en 2.650. Mantiene su tendencia bajista la acción de Preferencial ABH en este marco de tiempo. La acción de Preferencial Bancolombia, que ya completa tres días en poder de la demanda. Soporte técnico ubicado en 29.000 pesos. Y una resistencia técnica ubicada en 30.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Mantiene su tendencia bajista la acción de Preferencial Bancolombia en este marco de tiempo. La acción de Preferencial Cemento Zargo, soporte técnico ubicado en 9.200 pesos. Su siguiente zona técnica estaría demarcada en los 9.000 pesos. Y un nivel de resistencia homologado en 9.500. Lo que era este nivel de soporte se le ha convertido en una zona de resistencia técnica. Mantiene una tendencia bajista la acción de Preferencial Cemento Zargo en este periodo de tiempo. Continuamos con Da Vivienda, soporte técnico ubicado en 30.000 pesos. Y una resistencia técnica homologada en 31.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Mantiene una tendencia bajista la acción de Preferencial Da Vivienda en este marco de tiempo. La acción de Preferencial Grupo Zargo, soporte técnico ubicado en 18.200. Su siguiente nivel estaría ubicado en 18.000 pesos. Y una resistencia técnica cercana a los 18.500. Continúa con su tendencia bajista la acción de Preferencial Grupo Zargo en este periodo de tiempo. Finalizamos este recorrido técnico diario con la acción de Preferencial Grupo Sura, soporte ubicado en 36.500. Su siguiente nivel técnico estaría ubicado en 36.000 pesos. Y un nivel de resistencia técnico ubicado en 38.000 pesos, que incluso queda marcado con una vela con sombra de techo el día de hoy. Continúa con su tendencia bajista la acción de Preferencial Grupo Sura en este marco de tiempo. Recuerde que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba valorainversiones.com